Hola, mucho gusto, soy Chota, los esperamos aquí en Medellín, en una zona de arte y grafite. Y los colores para él reflejan ciertas cosas, violencia, la paz, la fe, la música, porque para ellos la música representa vida. La Comuna 13 fue el de los barrios más peligrosos del mundo. Ahora con esta nueva transformación, aquí hubo una época que hubo guerrilla, paramilitares, y ahora todavía siguen existiendo las bandas, pero ahora se hizo un pacto de paz hace cuatro años. Por eso ahora se pueden llegar los turistas a recorrer la Comuna 13. La Comuna 13 es toda esta zona. Es una comunidad alrededor de 30.000 personas que viven en esta Comuna. ¡Hasta la próxima!